Señor, quiero entregarte mi corazón, quiero decirte que te amo, mi Señor. Quiero ser tu voluntad, en mi vida poderte agradar, deseas el centro de mi vida hoy, Jesús. Dile para el Señor, cada mañana despertar, mi primera cita seas tú, para enfrentar un nuevo día, nuevo día con tu luz. Señor, quiero ser lleno de tu gloria, en tu presencia estar. Dame en tu mano, mi Jesús, contigo quiero andar. Si puedes mirar, Señor, esta noche, mi anhelo es adorarte, mi anhelo es amarte, Jesús. Mi anhelo, Señor, de que tú seas el centro de mi vida. Es por la mañana despertar, la primera cita que yo desnace a contigo, con tu Espíritu Santo, Jesús. Y poder decirte que te amo, que te anhelo. Quiero darte mi adoración.